Bueno, muy buenos días para todos los socios, amigos, simpatizantes del Club Atlético Argentino. Estamos aquí presentes con Matías Chabarini y Fernando Favre, parte de la Comisión Directiva del Club. Agradecemos a la escribana Viviana Sanzone por acompañarnos a constatar el sorteo que vamos a hacer del bono de contribución que estuvimos vendiendo y comercializando desde la institución a través de todas las disciplinas del Club. Agradecemos enormemente la colaboración prestada por parte de todos quienes han comprado el bono. Hemos llegado nuevamente a una cifra que superó los 1.700 bonos, lo cual nos pone muy contentos y nos invita a seguir trabajando en este tipo de modalidades de eventos de beneficio. Y bueno, este tipo de eventos de beneficio son los que nos permiten seguir avanzando y seguir creciendo con obras, con desarrollo de infraestructura, como estamos trabajando ahora en particular o en puntual, aquí mismo en el área del techo de secretaría, en lo que es la parte de luminarias del predio y en un montón de obras más que se están viendo en torno a todo el club. Mati, no sé si querés hacer los agradecimientos a las empresas que han colaborado con los premios. Bueno, bueno, como dijo Fernando, agradecerles a todos. En primer lugar, queremos agradecerles a la Asociación Mutual del Club, que ha colaborado para la compra de premios en su momento. También a la firma LM Motos, que nos dio una mano muy, pero muy grande en lo que tiene que ver con una de las motos. Así que agradecerles a ellos también. Queremos agradecerles a la firma Materazo, a la firma Maites, que si bien nosotros les compramos los premios a ellos, pero bueno, también hacen su esfuerzo, digamos, para darle al club, ¿no es cierto?, un beneficio superior a la compra en cantidad para que el precio sea un poco mejor. Bueno, también a la firma de Dani del Barco, a la bicicletería Dani del Barco. No sé si me pasa alguno. Y Maribes. Bueno, Maribes también. Por supuesto. Así que, bueno, agradecerles a todo el mundo, a toda la familia Celeste y Blanca, que siempre nos acompaña, en todos los beneficios que nosotros nos planteamos. Tenemos una respuesta muy, pero muy importante, y esta no fue la excepción. Con el tiempo que venimos viviendo, por ahí se hace muy difícil a la familia gastar de más en algunas otras cosas extras de lo que es el gasto familiar, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, agradecerle a toda la familia de Luis Celeste, que siempre, siempre nos da una mano cuando el club lo necesita. Bueno, vamos a mezclar un poquito, Mati. Así empezamos a sortear los 25 premios que tenemos para hoy. Vamos a estar arrancando con una cena en el Resto Bar del Club Atlético Argentino. Arrancamos con el premio número 25. El premio número 25. Primero. Ahí está, con los goles de la escribana, que esté todo bien. Gorbo Raquel. Moreno 1575. Vendió. La damos comisión. ¡Vale, che! ¡Familia! Seguimos con el premio 24. También una cena, perdón, Viviana, una cena en el Resto Bar del Club. Julio Segal. Belgrano 603 San Carlos Centro. Vendió la subcomisión de báquet. Bien. Julio Segal, entonces, el premio número 24. El 23. Una cena más en el Resto Bar del Club. ¡Familia! ¡Familia! Raúl Chatelain. Juan de Garay 778. Vendió la subcomisión de patín artístico. Bien. Raúl Chatelain. Vamos por el premio número 22. Una auricular agua. Defina el apellido. Del Ménico Carlos. Tomás Luzbar y 159 San Carlos Centro. Bien. Carlos del Ménico, entonces, el premio número 22. El 21. Una consola de juegos. Diego Donet. Pues alrededor 950 San Carlos Centro. Vendió la subcomisión de fútbol mayor. Bien. Diego Donet. Diego Donet. Entonces, el premio número 21. Una consola de juegos Level Up. Vamos por una auricular JBL. El premio número 20. ¿Qué es? Karen Nistal. De San Carlos Sur. Y vendió la subcomisión de volei. Bien. Karen Nistal, entonces, se lleva una auricular. Vamos por el premio número 19. Un parlante portátil. Alcira Perren, Butrich, 222 San Carlos Centro. Y vendió la comisión directiva. Bien. Alcira Perren, entonces, se lleva un parlante portátil. Vamos con el número 18. Un sillón plegable de descansar. Ariel Tiburzi, San Martín, 92 San Carlos Centro. Y vendió la subcomisión de volei. Bien. Ariel Tiburzi, entonces, se lleva un sillón plegable. Vamos por el número 17. Otro sillón plegable de descansar. Trocero Sergio, pasaje Sopi, 18, San Carlos Centro. Vendió la subcomisión de fútbol mayor. Bien. Sergio Trocero, entonces, se lleva un sillón plegable de descansar. Vamos por el premio número 16. Un banco de jardín Garden Life. Jessica Bertossi, 25 de mayo, 9, 28. Y vendió la subcomisión de volei. Bien. Jessica Bertossi, entonces, un banco de jardín Garden Life. El número 15, también es un banco de jardín. Norma Citroni, presidente Perón, 763, vendió la subcomisión de básquet. Bien. Norma Citroni, entonces, se lleva el premio número 15. Vamos por el 14. Una bordeadora, Severo. Oscar Berruti, Moreno, 14, y también vendió la subcomisión de volei. Bien. Oscar Berruti, entonces, se lleva una bordeadora, Severo. Vamos por el número 13. Un set de cubre cama más juego de sábanas. Dutruel Fernanda, Lorenzo Novello, 7, 35, y vendió la subcomisión de hockey. Bien. Dutruel Fernanda, entonces, se lleva un set de cubre cama más juego de sábanas. Vamos por el número 12. Una conservadora de 52 litros. Javier Gieco, presidente Perón, 9, 6, 5, vendió fútbol femenino. Bien. Javier Gieco, entonces, se lleva la conservadora. Vamos con un parlante portátil Crown, en el premio número 11. Nahuelu, Rivadavia, 10, 53, y vendió la subcomisión de fútbol mayor. Bien. Nahuelu, entonces, se lleva el parlante portátil Crown. Vamos con un parlante portátil Eteos. Ahora, el décimo. Ya nos quedan 10, Mati, ¿eh? Ya estamos. Bien, en el importante. Sol Fernández, Córdoba, 8, 9, 2, de San Carlos Centro. Bien. Sol Fernández, entonces, se lleva un parlante portátil Eteos. Vamos por el noveno premio. Una hidrolavadora Karcher. Celestino Portigliatti. Pasaje Martín Fierro, 9, 5, 4, y vendió la subcomisión de hockey. Bien. Celestino Portigliatti, entonces, se lleva la hidrolavadora. Vamos con el octavo, un celular Motorola G22. Franco Pagliero, 25 de mayo, sin número, vendió la subcomisión de volei. Bien. Franco Pagliero, entonces, se lleva uno de los celulares. Vamos con el séptimo, otro celular Motorola G22. María Martínez. Pasaje Juan Manuel de Rosa, 584, y vendió la subcomisión de fútbol infantil. Bien. María Martínez, entonces, se lleva el segundo celular de Motorola. Vamos con el primer Smart TV, Philip, de 32 pulgadas. Jorge Moretti. Malvinas 331, de San Carlos Centro. Bien. Jorge Moretti se lleva uno de los televisores. Vamos con el otro, que ya es el quinto premio. Removemos bien, Martí. Gladys Falcón, Poirredón 610, San Carlos Centro, y vendió la subcomisión de pesca. Bien. Gladys Falcón, entonces, se lleva el otro televisor, Smart TV, Philip. Vamos con las bicicletas. La primer bici es el de Perra 2,29. Bien. Liliana Godano, 9 de julio, 643, de San Carlos Norte, y vendió la subcomisión de basque. Bien. Liliana Godano, se lleva una de las bicicletas de SLP. Vamos con la segunda bicicleta de SLP, el tercer premio del bono. Silvia Ischilchen. Mendoza 840, de San Carlos Centro, vendió la subcomisión de fica. Silvia Ischilchen, entonces, se lleva la otra bicicleta. Y ahora sí, vamos por las motos. El segundo premio, una moto con venena de 110 centímetros cúbicos. Giacosa David, vendió la subcomisión de tenis criollo. Bien. David Giacosa, entonces, se lleva una de las motos, Corbel Energy, 110 centímetros cúbicos. Y vamos con el primer premio. La última moto. Susana Viera, Moreno 1080, y vendió la subcomisión de goles. Bien. Susana Viera, entonces, se lleva el primer premio. La moto Corbel Energy, 110 centímetros cúbicos. Agradecemos a los medios de comunicación presentes por acompañarnos en esta oportunidad. Y como decíamos anteriormente, agradecer a todos quienes han colaborado con el bono de contribución para que el club pueda seguir creciendo. No sé, Mati, si hay algo más por agregar. Palabra de agradecimiento. Y bueno, agradecer a los medios por la difusión de todo el bono. Y bueno, por también transmitir el sorteo en vivo. Muchísimas gracias para todos.